¿Cómo se llama el disco? Mira qué pregunta que todavía no te dice. Tep, tep. ¿Cómo? Tep, tep. Tep, tep. ¿Qué significa? Significa gota a gota. ¿Gota? Poco a poco. A gota. Poco a poco. ¿Esa es un poco tu filosofía de vida? Es una filosofía de nuestro señor que tenemos en África que siempre le aconseja por camino. Siempre le está... Y él siempre le dice a los jóvenes, poco a poco. Poquito a poquito. Porque hay muchos, el día de hoy, quieren ser fama, quieren tener mucho dinero. Y hay muchos de ellos que no quieren trabajar. Claro. Cuando quiere algo, hay que trabajar y ir poco a poco hasta que tú llegas. Pero si quieres llegar o saltar, llegar, siempre hay problema. Y eso es un consejo que he dado a todos mis amigos, toda la gente que conozco. Las cosas no es difícil. Es paciencia. Paciencia. Sí. La paciencia domina todo. ¿La paciencia domina todo? Todo. Yo con mi paciencia veo las cosas. No tengo paciencia, estoy loco. Voy así, con poco, rompiendo cosas. Con la paciencia me enseñan las cosas. Esto imagino que lo gestaste con el tiempo, ¿no? Sí. No es algo que de la noche... Por ejemplo, mi guitarra, cuando empezó el primer programa que escuchó uno de mi familia, mi primo, me dijo, oye, deja esto, usted va llevar 10 años aprendiendo, Dios, es mucho tiempo, deja esto. Dice, amigo, no te preocupes, hasta que lleva 20 años, yo voy a aprender esta guitarra, tú no te preocupes. ¿Cómo le llamas, amigo? Sí. Esto quiere decir que yo tengo paciencia. Si yo quiero aprender, tengo que tener paciencia. Totalmente. ¿Y cuánto te influye esto que te dice el otro, por ejemplo? Porque si vos le hubieras hecho caso a este amigo, hoy no estarías haciendo lo que haces. Es que hay mucha gente, hay veces, ve a alguien que está en su camino, pero ellos te hacen girar. Te hacen girar del camino. Pero yo hay veces soy cabezón. Hay veces está bien ser cabezón. Hay veces no... ¿Qué significa ser cabezón? Cabezón. No escuchar. No escuchar. Seguir convencido en el camino. Total, lo que hablan, tú sigue lo que ven, sigue ahí. Voy a llegar ahí, pero sigue. Pero poco a poco. Poquito a poquito. Llegarás. Un sabio, bamba. No sé. Qué buena nota, loco. Qué lindo. Qué bueno.